José Manuel Romero Cuello, de la coalición Morena, Partido del Trabajo, Verde Ecologista. Imelda Meraz, Partido Movimiento Ciudadano. José Jaime Núñez Murguía, del Partido Nueva Alianza. Gerardo Palafox, Munguía, del Partido Encuentro Social. A ver, ¿cometí un error? Dígame. José Luis López García. Una disculpa. Marta Fernanda Salazar Martínez, de la coalición Partido de la Revolución Social y Partido de la Ciudad Nacional. Y Laura Salazar Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática. Bien, con la colaboración de más de 25 organizaciones de la sociedad civil y organismos empresariales, hemos conformado este nodo ciudadano para desarrollar el Acuerdo Colima por un México con desarrollo inclusivo, el cual tiene como objetivo establecer un marco de colaboración y acción conjunta para abordar de manera integral los principales desafíos y oportunidades que enfrenta nuestro Estado. Y son, cuidado del medio ambiente, salud, educación, desarrollo económico, gobierno abierto y eficaz, seguridad y justicia. A continuación, las candidatas y los candidatos que representan a cada una de las fuerzas políticas aspirantes al Congreso del Estado tendrán uso de la voz durante un máximo de cinco minutos para dar su mensaje al respecto de este Acuerdo Colima que van a firmar, que van a suscribir. Y les indicamos que en esa pantalla podrán observar un temporizador con su tiempo y les pedimos estar atentos a él. Vamos a iniciar con Diana Selene Vega Reyes. Adelante, por favor. ¿Quién me gusta pasar aquí? Vamos. Gracias. Gracias, me da muchísimo gusto estar aquí. Me siento en mi casa porque la verdad soy empresaria desde hace más de 25 años y sé que nos cobijamos entre todas y entre todos. Muchas, muchas gracias. Pues quiero empezar, quiero empezar compartiéndoles que nuestro partido Fuerza por México es un partido centro progresista. Es decir, ni a la izquierda ni a la derecha. Sin embargo, es el partido más joven que tenemos en nuestro Estado. En las últimas elecciones ganó su registro en el año 2021. Y por ello, por ser nuevo, no significa que no sepamos, que no sepamos ejercer los cargos, los diversos cargos de elección popular. Fuerza por México, Colima, es un partido donde las y los candidatos no somos, ni hemos sido políticos, ni funcionarios públicos, ni parientes de políticos, mucho menos esposas o hijas. Estamos en total desacuerdo con el nepotismo. Somos ciudadanos y ciudadanas de a pie, como la mayoría de los que hay aquí presentes. Queremos ser la voz, la voz ciudadana en el Congreso. Sabedores de escuchar a la gente que desde hace más de 30 años viven pidiendo a gritos ser escuchados. Para atender las causas más sentidas y más diversas y contrastantes de las diversas comunidades de nuestro Estado. Gracias Coparmex por abrir estos espacios que representan a más de 25 organizaciones civiles y empresariales para adquirir compromisos en la construcción de la agenda política que en conjunto podemos llevar a cabo. Solamente quiero aclarar que una agenda política no siempre es una agenda de gobierno y que mucho menos es una agenda pública. No obstante, vamos a contribuir para hacer que las cosas sucedan. Les presento solo algunas propuestas legislativas que también, como mis compañeros diputados denominamos, compromisos. Ya que cada candidato y candidata de Fuerza por México Colima hemos tomado la firme convicción de continuar nuestras causas recogidas en la ciudadanía. Que lleguemos o no, las queremos llevar a cabo. Porque si efectivamente no se necesita un cargo o un puesto para ayudar a la gente, si necesitamos llegar a ser la voz de más personas en el Congreso del Estado. Nuestras propuestas legislativas se centran principalmente en tres ejes temáticos. En desarrollo social, en economía y desarrollo y en política y gobierno. Porque nos guste o no, la próxima presidenta de la República será una mujer. Estos tres ejes están inscritos en el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, con la finalidad de que cada propuesta legislativa sea viable y factible. Y la verdad, no solo buenas intenciones. En el eje del desarrollo social, buscamos que la educación, como pilar formador de ciudadanía, tenga la perspectiva en la construcción de paz y en la ética como gestión. Uso de espacios barriales de tiempo completo para impulsar actividades proactivas para la niñez y las juventudes, mediante proyectos productivos comunitarios, de la A a la Z. No simples cursos o simples actividades como se viene haciendo. Fomento de la formación de educación dual, pero de tiempo completo y a temprana edad. En materia de salud, consideramos que la prevención es fundamental. Ya que el sector salud, literalmente, está colapsado. Y cada vez habrá más y más enfermos y enfermos desatendidos, ya que el sector salud, como les platico, está colapsado. Sin embargo, proponemos retomar leyes que fomenten la incorporación de actividades y alimentación saludable en el trabajo, en las escuelas, en las oficinas, como un estilo de vida, como un estilo de vida saludable. En el eje de economía y desarrollo, estamos conscientes que la gobernanza no puede quedar solo del lado de los gobiernos. También la ciudadanía debe contribuir con ello y mantener, mediante incluir, las organizaciones civiles en la gobernanza estatal. La toma de decisiones de poder debe ser considerada en opiniones expertas que vienen trabajando año con año con sus agreñados, como lo hace también la Coparmex. En política y gobierno, ya se me está terminando el tiempo, pero tenemos un programa de transparentar y publicar la Procuración de Justicia. Expedita, cero impunidad, mediante la digitalización y la transparencia, para unificar criterios en la impartición de justicia, logrando ser equitativos. Reparación del daño, fomentando el Estado de Derecho, reflejando eficientar la obra pública para quien sufre daños ocasionados por la negligencia de la atención pública. Muchas, muchas gracias. Gracias. Y siendo el primer primer cuento de la coalición Morena Partido del Trabajo Verde-Nordes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Saludo a mis compañeras y compañeros candidatos de todos los distritos y de las diferentes fuerzas políticas. Saludo también a todos los representantes de la sociedad civil organizada que el día de hoy hicieron posible esto. Y además, felicitamos por este gran acuerdo por el México inclusivo. Y agradezco también a los medios de comunicación que le dan puntual seguimiento, así que también como a todas las personas que nos están viendo o escuchando a través de los medios digitales. El día de hoy es un evento muy importante, hemos sostenido nosotros como coalición que el gran reto que tenemos en el Estado, lo hemos mencionado en muchos foros, más que político, es financiero. ¿Cómo le hacemos para que genere mayor desarrollo económico? ¿Cómo le hacemos para que genere mayores inversiones y podamos, por ende, tener mejor calidad de vida? Hoy por hoy tenemos un puerto que es el más importante del Pacífico Mexicano, que mueve cerca de cuatro millones de contenedores. Y si no tenemos un marco jurídico que pueda aprovechar todas estas potencialidades, definitivamente es que le estemos cerrando la puerta al desarrollo económico y al progreso del Estado. Leímos con especial atención el acuerdo sobre los seis ejes, cuidado del medio ambiente, salud, educación, desarrollo económico, gobierno abierto y eficaz, seguridad y justicia. Y quiero yo centrarme en algunas propuestas que vamos a llevar al Congreso del Estado. La primera tiene que ver precisamente con una nueva ley de desarrollo económico. La última ley que se impulsó, la última reforma de gran calado, dicho y platicado con algún amigo empresario, presidente de una Cámara, me decía, Romero, la última reforma fue en el 97. Estamos casi a 30 años de tener una nueva ley de desarrollo económico. Tenemos un puerto administrativo que hemos insistido que debemos de enfocarnos en poner a Colima en el primer lugar nacional de trámites administrativos para que las empresas se instalen en Colima. Y ya lo hicimos una vez. Colima logró en el 2009-2012 ser primer lugar nacional en el registro público de la propiedad. Y lo digo con toda certeza porque fui diputado local y me tocó impulsar la ley de mejora regulatoria, donde en menos de 24 horas tenías tu escritura pública a través del registro público de la propiedad. Nosotros como coalición queremos trabajar de la mano con todas y con todos ustedes en cuatro propuestas muy claras. En la parte de una nueva ley de desarrollo económico, y lanzamos y abrimos la puerta para que una vez estando en el Congreso podamos tener el diálogo con todas y con todos ustedes. Una nueva ley de mejora regulatoria y una nueva ley de asentamientos humanos. No es posible que estemos trabajando en el Estado con dos leyes de asentamientos humanos diferentes. Eso atora el progreso. El reto que tenemos es financiero, no político, insisto. Una vez que pasen las elecciones debemos de ponernos a trabajar entre todos para sacar adelante al Estado. Lo que queremos es poner a Colima en el primer lugar nacional de trámites administrativos para que las empresas se vengan a instalar. Segundo, medio ambiente. Para nosotros es de tema de suma importancia tener una nueva ley del medio ambiente. La zona norte, Comala y Cuauhtémoc, están siendo deforestadas. Si no le ponemos atención a la parte del medio ambiente vamos a empezar a tener problemas. Y por ende también la parte de protección animal. Sin duda alguna hoy nuestras mascotas se han convertido también en miembros de la familia. Y necesitamos asegurar que se siga el tema de la protección animal, pero además que se castigue, se persigue y se castigue este delito. Y el tema de seguridad para nosotros es clave. Yo creo que es el tema que más nos duele a todos. Como diputados no podemos escatimar los recursos en materia de seguridad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y qué nos comprometemos nosotros como bancada? A revisar y supervisar con lupa el presupuesto en materia de seguridad para que no nos digan que no hay presupuesto y que no haya pretextos, que no sirven las patrullas, que no tienen gasolina o que no hay la capacitación. Pero además voy más allá. ¿Qué pasa cuando algún compañero policía en el ejercicio de sus funciones es lastimado o pierde la vida? Necesitamos asegurarle como Estado, por lo menos a los hijos, la educación hasta el nivel universitario y a la familia, si el policía pierde la vida, que tenga asegurada la vivienda. Estas y otras propuestas más son las que vamos a impulsar y agradecemos muchísimo la atención de todas y todos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Saludos a todos. Hoy, a los compañeros candidatos de Movimiento Ciudadano, les comparto que nos congratula ver el contenido de los 90 acuerdos por un México con desarrollo inclusivo, los cuales están en una visión integradora, compartida por un trabajo coordinado entre gobierno, iniciativa privada y sociedad civil. Y de acuerdo a las problemáticas actuales de los distintos ámbitos y con propuestas de soluciones viables y oportunas para todos los sectores de la población y, por supuesto, para nuestro entorno y nuestro medio ambiente. Sus aliados de este movimiento nos sentimos comprometidos de poder contribuir con los 30 específicos que están al alcance de la labor de nosotros los diputados, los candidatos a diputados. El compromiso que nosotros presentamos para estos 30 acuerdos es integrarlos en una agenda legislativa con un plan de trabajo desarrollado. Ya contamos con el qué, nosotros plasmaremos el cómo, con quiénes, con una calendarización y con metas e indicadores de evaluación y verificación de resultados. Creemos que no sean solo palabras, que sean objetivos medibles, porque lo que no se mide, no se evalúa. Como diputados y para los seis ejes, haremos las revisiones de la legislación vigente en cada rubro, como la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable para el Estado de Colima, la Ley de Aguas, la Ley de Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima, la Ley del Sistema de Asistencia Social, la Ley para la Prevención, el Tratamiento y el Control de las Adicciones, así como una urgente reforma a la Ley de Fomento Económico y la Ley de Asentamientos Humanos, la cual ha sido un compromiso que hemos realizado con las diferentes cámaras en las que nos hemos tenido un encuentro y hemos hecho el compromiso. Sin duda, hay prioridades también y temas más sensibles como es la salud, la cual es visible para todos los que aún no garantizan el acceso universal. Sigue siendo un sueño para muchos de los colimenses, el contar con la salud digna. Para nuestros niños y jóvenes, legislaremos para fortalecer el deporte, con recurso y herramienta, tanto para los deportistas como para los entrenadores y promotores deportivos. Queremos que salgan a sus competencias con lo que se requiere y que su única preocupación, previa a su evento, sea entrenar y dar lo mejor de sí. Garantizamos ser unos legisladores eficaces para recuperar esa confianza de las instituciones, para que por ello nosotros queremos dignificar la palabra diputada y diputada, con un servicio público cercano y abierto a la población. Haremos ajustes actuales a la Ley de Participación Ciudadana. Cuenten con Movimiento Ciudadano para fortalecer las instituciones y someternos a una evaluación legislativa de iniciativas presentadas, asegurándonos de la difusión, la implementación y el seguimiento, por supuesto. Reconocemos y aplaudimos las propuestas planteadas en los acuerdos con soluciones innovadoras y acordes a la realidad social, como lo es la Iniciativa del Mercado de Abonos, donde se adquieren créditos y compensaciones a proyectos que garanticen una reducción de emisiones. Los candidatos a diputados por Movimiento Ciudadano sí nos comprometemos a llevar a cabo acuerdos, el Acuerdo Colima por un México de Desarrollo Inclusivo. Muchas gracias a todos por su atención. Es turno de Luis López García, representante, candidato representante del Partido Nueva Alianza. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Coparmex por permitirnos a todos los candidatos a diputados anexarnos a este nodo y a este plan de trabajo que nos va a unir y quizás nos va a incluir, como por ahí lo dice. Voy a hacer algunas observaciones o precisiones, como dijo el presidente de la Coparmex, no es una cosa fácil. Y hablar de inclusión no es sencillo. Hay que conocer para poder empoderarlo. Y en esta parte creo que nos hizo falta algo de inclusión. Este título, pero no se agrega a la vulnerabilidad. Y aquí voy a hacer mis precisiones y mis aportaciones, que es para enriquecer el trabajo. No es a una manera de investigar. Es difícil, como lo dijo el presidente. Si a nosotros, yo tengo 40 años trabajando en esta parte de la inclusión, cada día surgen nuevas cosas, nuevas dudas y nuevas reformas. Bien, en la página 4, que se refiere al medio ambiente, dice en el párrafo segundo, el inminente deterioro ambiental, el inminente deterioro ambiental, está contribuyendo a la pérdida del bienestar social. La política implementada no ha mostrado resultados efectivos, lo cual traerá altos costos económicos, políticos, sociales, ambientales, que terminarán afectando a la población más vulnerada. A todos no nos va a afectar. Va a afectar nada más a la población vulnerable. Y ahí empieza, ¿hablamos de inclusión? O de qué estamos hablando. Y un vitalidad nos va a afectar a la sociedad y a la sociedad política. Porque esto es muy importante. Si no estamos segregando únicamente a ellos, van a ser los afectados. Durante muchos años, las políticas públicas enfocadas a temas del medio ambiente han sido mínimas o no han cumplido plenamente ni se hacen cumplir. ¿Qué pasa con esto? Hay una ley que dice que no se debe de consumir, vender, dar bolsas ni cosas necesitadas. Sin embargo, sí. ¿Qué pasa? Que no se ha cumplido desde el Congreso, no se ha cumplido desde los municipios, no se ha cumplido desde la parte empresarial. Y es algo que tenemos que ponernos los pies en la tierra. ¿Qué es lo que proponemos y qué es lo que estamos haciendo? En la página 9, referente al Ruro de Salud, en el párrafo 2, es muy interesante la preocupación sobre controlar las epidemias y la situación de que no contamos con medicamentos. Pero hay algo muy importante que por aquí no se agrega. ¿Qué pasa con el cáncer? Que es uno de los grandes problemas que presenta Colima, tanto en niños, niñas, adolescentes. Mujeres y hombres. Y este tema no se toca. Y es una problemática que tenemos día a día. Estamos viendo más mujeres con problemas de cáncer de mama o cáncer cérvico funcional. Y también hay hombres con cáncer de pene y de desayunos. En los objetivos para diputados locales, específicamente en el 4, dicen problemas de salud pública legislar para las adiciones sean consideradas como un problema de salud público. Y mi pregunta es, ¿cuáles son las adiciones, las preventivas o las no preventivas? ¿O vamos a tratar del alcoholismo, del tabaquismo, de la drogadicción, de cuáles? ¿Y cuál es la finalidad de todo eso? Al final yo me pregunto, ¿es preparar el terreno para legalizar las drogas? ¿O a dónde nos va a ayudar? Porque esta salud pública se va a incrementar. En el rubro de educación, página 15, objetivo 2, dice promover modelos de educación dual. Elegantísimo. Me gusta la propuesta. Pero yo pregunto, ¿los van a aceptar jóvenes que están iniciando su carrera para trabajar en situ? ¿Nos vamos a comprometer como empresarios en esta parte? Sí, claro. Sí, porque creo que esto es lo importante. Y me decía un chico, un joven, con discapacidad, en el nuevo milenio. Tengo cuatro años haciendo solicitudes. Y me dicen, mañana te hablo. Mañana te hablo. Y hasta ahorita, no ha llegado ninguna llamada. Entonces, ¿qué pasa con ellos? En el objetivo 4, dice, articulación en el sector educativo, en los sectores productivos, para innovar y mejorar la calidad de la fuerza educativa estatal con enfoque regional. Esto es muy importante. ¿Sí? Porque hay que buscar, perdón. Se me acabó de decir. Gracias. Es momento del espacio del Partido del Pueblo Social, Gerardo Parapox Mundillo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hago nada más un acotamiento en el apartado del nombre del partido. El partido es un partido local, un partido de Colima, 100%, y es Partido Encuentro Solidario Colima. El Partido Encuentro Social quedó en el pasado y nosotros ahora somos familias de Colima, quienes integramos, somos personas de aquí, somos personas comprometidas con la sociedad. Me da mucho gusto el día de hoy estar aquí con todos y cada uno de ustedes, con gente comprometida, de las cámaras, de las asociaciones civiles, de los grupos, porque este momento yo creo que debe de ampliarse muchísimo más. No debe de terminar en un proceso electoral. Tenemos 51 o 52 días que estamos allá afuera atendiendo a las personas, escuchando, participando, pero esto no termina aquí. Y por ello, al igual que el presidente del Partido Encuentro Solidario Colima, Carlos Alberto Carrasco Chávez, yo también, y al igual que mis compañeros candidatos, aplaudimos esta iniciativa, esta propuesta de Coparmex de trabajar juntos. Uno de los comentarios que yo hice desde el inicio en campaña, y creo que todos los demás compañeros candidatos del Partido Encuentro Solidario Colima se suman a ello, es que esto no termina en este momento. No termina tampoco si lo logramos o si no lo logramos. Creo que tenemos que tener un compromiso como sociedad. Venimos aquí los candidatos y venimos solos porque así nos lo pidieron. El orden, los principios, los valores, son prioridad en el Partido Encuentro Solidario Colima. Porque sabemos, sabemos que esa es la base de nuestra sociedad y la base de nuestras familias. Si no tenemos orden, pues tan solo vean lo que pasó aquí afuera, ¿no? Al entrar, nos dijeron, venimos solos, venimos solos nosotros. Y bueno, a lo mejor los candidatos no fueron responsables de ellos, porque quizá la gente que viene con ellos, bueno, quiso entrar. Pero al final de cuentas, lo importante es que en el Partido Encuentro Solidario Colima, sí cumplimos, estamos de acuerdo y vamos con Parmex, vamos con las asociaciones y las organizaciones, con todos y cada uno de los puntos que están proponiendo. Yo creo que va a haber un momento en el que nos vamos a tener que sentar todos juntos y vamos a tener que platicarlos, que trabajarlos y que invitar a otros organismos y colegios y barras de profesionistas para poder asentar todas aquellas propuestas y buenas intenciones. Entonces, no podemos dejarlo ahí, seguimos trabajando y les comento que, bueno, esto es un proceso, es un proceso que no termina, no termina el día 12 de la votación, apenas empieza. Y quienes somos responsables por nosotros mismos y con nuestra sociedad, por nuestro Colima, yo creo que tenemos que seguir adelante. Muchísimas gracias, Parmex, por habernos invitado. Partido Encuentro Solidario Colima, estamos aquí presentes. Gracias. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos muy agradecidos de contar aquí con ustedes, de la invitación. Para nosotros es fundamental juntar con estos espacios de contraste, de qué es lo que ofrecemos cada uno de los partidos, cada una de las coaliciones para Colima, que hoy es tan necesario escuchar y formar parte de estos equipos. Agradezco, por supuesto, a mis compañeros de coalición que me dieron el uso de la voz y, por supuesto, reconocerle, como siempre, a las cámaras, a las asociaciones Coparmex por este tipo de encuentros. Este país necesita claridad, estabilidad y hechos, porque en efecto, acabamos de buscar y escuchar que quieren que seamos primer lugar nacional en algo positivo. Pues claro, nos tienen en el primer lugar como una de las ciudades más peligrosas a nivel mundial. También escuchamos hablar de la Ley de Fomento Económico, una ley que esta legislatura trabajó y que tiene un año y medio guardada en casa de gobierno, impidiendo que ustedes, trabajadoras, trabajadores y empresarios, puedan renovar, impulsar y modernizar sus estatutos para brindar mejores oportunidades a sus clientes, a sus contratistas y, por supuesto, a sus trabajadores. Una ley de asentamientos humanos que también se hizo a modo de una bancada que hoy tiene una mayoría, en efecto, la de Morena, que nosotros, por supuesto, rechazamos porque no contemplaba algo tan importante que viene en este acuerdo, el tema del agua. Ni un solo apartado para captación y cuidado del agua. Qué bueno, me da gusto escuchar que quieran también fortalecer a las y los policías, que también busquemos fortalecerlos con becas para sus hijos, desde preescolar hasta la licenciatura, que cuenten con mayor presupuesto para equipamiento, con un patrimonio de vivienda. Pero quiero decirles que esa propuesta también nos la bloqueó Morena en esta legislatura. Me da gusto que iniciativas panistas a nivel nacional, como la de gobierno de Yucatán, estén permeando en nuestro Estado. Tenemos que echarlas a andar. Con certeza les decimos que en la agenda es prioridad el tema de energías limpias. Leímos muy bien ese acuerdo. Y lo es desde antes incluso del 2018 con nuestro candidato Ricardo Anaya, uno de los principales impulsores de este tema en el país. Y Colima hoy es ojo a nivel internacional por la radiación que tenemos. Y es importante dar certeza económica, jurídica, muy importante, de seguridad para que venga la inversión a nuestro Estado. Sepan que con el tema del presupuesto a seguridad no vamos a escatimar, pero necesitamos su voto este 2 de junio para contar con una mayoría que no nos detenga. Y les decía, estabilidad y hechos. Ahí van algunos de los hechos de esta actual legislatura. Una nueva ley de participación ciudadana que presentamos candidatas y candidatos de la coalición Fuerza y Corazón por Colima. Pasamos de 9 a 15 mecanismos de participación ciudadana, fortaleciéndolos a ustedes para que puedan permear en nuestras decisiones dentro del gobierno. Hoy está bloqueada por esta bancada de mayoría. Una nueva ley para las juventudes, en donde hablamos de la primer vivienda, salud, beneficios y obligaciones que tenemos las y los jóvenes en nuestras ciudades. Evitar la fuga de cerebros. ¿Y qué creen? La bloqueó el suplente del candidato del Distrito 1 de Morena, subsecretario de la Juventud. Ahí está muy bien guardada. Así que aquí está importante decirles, queremos impulsar a Colima, queremos recuperar a Colima, pero necesitamos su voto este 2 de junio. Vamos a crear el fondo en contra del desabastecimiento de medicamentos, en donde vamos a tener un presupuesto estatal y autónomo para que la gente no sufra al llegar a sus servicios y no cuente con las atenciones ni los medicamentos necesarios. Eso también les beneficia, porque ustedes pagan un seguro para sus trabajadores y ellos no reciben un servicio. Vamos a dotar de autonomía presupuestal al Instituto de Cancerología, que hoy lo han vuelto IMSS-Bienestar, al Instituto Materno, que hoy han vuelto Hospital Rural, faltando al derecho a la salud de los recién nacidos de nuestro Estado. Claro que lo vamos a adoptar. Por supuesto, vamos a modernizar y dar más presupuesto, organismos, operadores y municipios, para que tengamos tuberías e insumos de agua más modernos, que ya no falte el agua en los negocios, que ya no falte el agua en las casas. Es un derecho vital que no se ha atendido en este gobierno. Quiero decirles, amigas y amigos, que nosotros estamos contentos, porque este 2 de junio, por fin, vamos a sacar esta mala administración federal de Morena. Y estas 2 legislaturas de mayoría de Morena, que tanto mal le han hecho a Colima. Vamos a votar este 2 de junio. ¡Vamos a votar este 2 de junio! ¡Vamos a votar este 2 de junio! ¡Vamos a votar este 2 de junio! ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, en nombre de mi partido, agradezco esta invitación. Estoy aquí como representante del PRD, un partido que quiere resurgir de manera independiente en este Estado. Y que, pues bueno, para eso nos ha invitado a participar a Ciudadanos, sin ninguna trayectoria política en su mayoría. Y, pues en base a eso estamos aquí, queriendo formar parte de estos puestos políticos para, de nuestra perspectiva ciudadana, poder contribuir en esta sociedad que tanto hace falta y que ha sido muy abandonada en muchos sectores. En primer lugar, y en el medio en que yo me he desenvuelto desde una fundación que ayuda a niños quemados estos 20 años de mi vida, me he dado cuenta del abandono que ha tenido el sistema de salud. Yo creo que es una lamentable situación que a todos nos ha tocado vivir, que todos hemos sufrido, ya sea a nivel personal o alguien cercano lo ha padecido. Entonces, estamos muy comprometidos con rescatar ese sistema que está en decadencia, tanto en medicamentos como en otros ámbitos, como los equipamientos quirúrgicos y demás, como tantos centros de salud que están abandonados en todos los municipios, en todas las comunidades, que nos ha tocado recorrer en esta campaña. Yo creo que como ciudadanos, estando dentro del Congreso, podemos tomar fuerza, podemos pensar realmente en estas necesidades ciudadanas y contribuir a que todo esto mejore. Obviamente, buscar esas herramientas que ya existen dentro del Congreso, como los recursos, las leyes, las que no estén siendo aplicadas, aplicarlas a 100% para que no se desatienda esta problemática. En cuestión del agua, por ejemplo, que es otro problema que está siendo cada vez más grave a nivel estatal y a nivel país y a nivel mundial. Tenemos que tomar las riendas hoy en día pensando en la juventud, pensando en el futuro que tienen nuestros hijos, nuestros nietos, porque es algo que tenemos que dejarles preparado y algo que tenemos que cuidarles ahorita para que en un futuro ellos no puedan padecer de este líquido vital. Entonces, tenemos que rescatar estas tuberías, estos sistemas de agua que hay ya, pero que están en decadencia. Hay que rescatarlas, hay que reforestar para que estos mantos acuíferos se vuelvan a recuperar. Entonces, tenemos que enfocarnos mucho en eso, aplicar toda esta infraestructura que ya está, aplicarla al 100%, rescatarla. Hay actividades también para los jóvenes que se tienen que rescatar, para que se alejen de tantos vicios y tantas circunstancias que ahorita atentan contra su vida y contra su integridad física. Tenemos que proveerles tanto de activación de espacios para actividades físicas como de centros de apoyo para cuando ya están dentro de algunas adicciones. Hay que rescatarlos, hay que darles la oportunidad de volverse a integrar a la sociedad. Entonces, es muy importante atender estas dos partes, antes y el después. Hay muchas situaciones en cuestiones de seguridad que tienen que ser atendidas, pero yo creo que en primera instancia, pues hay que enfocarnos mucho en nuestros miembros de la policía, tanto estatal como municipales, porque pues no están preparados para enfrentar la situación que actualmente se vive. Entonces, yo creo que si apostamos por ellos y los apoyamos con tanto infraestructura a nivel como todas las patrullas que necesitan, como todo el salario, yo creo que para que una persona pueda desempeñar al 100% su trabajo, tiene que contar con un salario que realmente lo respalde, para que sea el sustento de su familia y que pueda llevar con honor y con de veras convicción de realizar su trabajo si tiene ese respaldo económico. Entonces, tenemos que impulsar esas iniciativas que nos ayuden a que ellos tengan un mejor salario y mejores prestaciones para así que ellos puedan prestarnos un mejor servicio a nosotros como ciudadanos y enfrentar esta situación que se está viviendo ahorita. Nosotros desde el PRD, con estos candidatos y candidatas desde esta perspectiva ciudadana, queremos apostarle a eso, a que también nosotros podemos desde estos puestos, desde el Congreso, apostamos a que sí podemos ayudar, que sí podemos contribuir, que tenemos la certeza que con honestidad, ganas y apoyándonos de personas que estén capacitadas para ayudarnos a resolver estos problemas, se puede hacerlo. Gracias. Para continuar, vamos a proceder a la firma del Acuerdo Colima. Para ello, vamos a pedirle a todos los candidatos del Distrito Número 1, que nos acompañen por favor a aquella mesa, para que firmen el Acuerdo Colima que está promoviendo nuestro sindicato patronal, Oparmex Colima. También les pedimos a los candidatos del Distrito Número 2, que se vayan preparando un momento más. Gracias. 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 a los candidatos del distrito número dos, que pasen por favor a firmar este acuerdo con Lima que estamos promoviendo en Copa Arminas ¿De cuántos distritos van a pasar, candidatos? Hasta el del ocho ¿Senadores también? Aparte, es correcto ese es el tercer foro que sigue todavía ¿O sea que está acabado como a las once de la noche? No, antes de las once Sí, vamos en tiempo Es que son representantes, nada más representantes Queremos pedirle a los candidatos del distrito número uno que por favor nos acompañen para la toma de la fotografía al aquí en el intercambiente por favor, candidatos del distrito número uno, acérquense al intercambiente junto a nuestro presidente compañero, Eduardo Sánchez para que se tomen una fotografía del recuerdo También le solicitamos también le solicitamos a los candidatos del distrito número tres que se vayan preparando para que pasen a firmar este acuerdo con Lima que estamos promoviendo en esta obra en la vida Gracias por ver el video Gracias.